Para ello necesitas una hojita, vamos a usar esta, entonces puede ser de un solo color, de dos colores no importa, recuerda que pues aquí usamos papel de colores para que se vea bonito, pero pues también tú puedes usar otros papeles y eso es lo que tienes en tu casa. Con el tiempo pues ya invertirás y podrás poner papeles más bonitos, pero recuerda, no los desperdicies, esto alguna vez fue la rama de un árbol y no queremos que su sacrificio haya sido en vano. Entonces para empezar vamos a hacer esto, mira, sacas una diagonal en tu hojita, uniendo esquina con esquina. Aprovecho y saludo a la profe Cristina allá en el Colegio República de Panamá en Bogotá, que ella muy querida le enseña a los niños y les habla con la notación mexicana, ella dice, esto que tenemos aquí, bueno, ella no habla con el acento, sino que yo lo digo también para saludar a mi amiga Yuridia que está en México, lo llaman doblar en servilleta, entonces es correcto llamarlo así. Entonces si lo llaman servilleta o doblar pliegue en valle, es lo mismo. Vamos a convertir esto en una base cometa. Entonces mira, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, perdón, me voy a apoyar acá para que me quede un poquito más fácil, pero ya enseguida te muestro. La idea es que tomes como referencia la línea que tienes en la mitad y lleves hacia ella los bordes que están aquí. Ahora sí, si te parece raro cómo llegué a esto, mira, es muy sencillo. Vamos a doblar sobre el eje que está en la mitad, este borde y luego el otro. Nos debe quedar en toda la mitad en vertical el doble sem valle que habíamos hecho al comienzo. Entonces ahora vamos a doblar aquí por la mitad, mira. Entonces esta va a ser la cabeza, esta la cola, no es la última, ya acabamos. No, mentiras, no, no. Vamos a hacer la figura correctamente, Alexander, por favor, las cosas no están abstractas. Entonces, es bueno que esto te quede para el cuello un poquito largo. Vamos. Esto puede ser una buena medida para el paso que sigue. Entonces, mira, marcas bien el doblez y luego lo metemos aquí. Este video me lo mandó mi amigo en francés. Voy a ver si lo puedo descargar. Pues para que ustedes lo vean aquí. Lo que pasa es que es un poquito complicado descargar videos de Facebook, pero pues, bueno, él de todas maneras, pues dijo que era para compartirlo. Es una persona muy amable. Entonces, pues, Chévere y hoy que estamos hablando de pronto de esta semana y todo este tiempo que hemos hablado de tolerar las diferencias, los invito a que respetemos a nuestros amigos sin importar en lo que crean, en cómo se vistan o la forma en que hablan. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto. Mira, ten en cuenta estos dos bordes que están aquí. Mira, estos dos y este borde que está aquí. Vamos a llevarlos teniendo como punto de partida esta esquina hasta acá. Mira, por este lado. Si me quedo torcido, pues tú lo haces bien. Verifico acá ahora cuando lo estoy arreglando por este lado y por aquí hace lo mismo. Esto es para que el cisne que estamos haciendo nos quede con la cabecita más larga y fila. Marcas bien el doblez, marcas acá también y luego lo vamos a desdoblar. Entonces, mira, por esa línea que tenemos vamos a introducir esto acá por dentro. Pero entonces, mira, pues él no especificó aquí este punto, pues porque quería hacerlo más sencillo y fácil, pero pues para facilitarnos a nosotros lo que viene después es conveniente. Voy a meter el de atrás y les voy a mostrar. Miren la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues está este borde pegado también a lo que es la cabeza. Pero si lo miramos por aquí, este está un poquito más atrás. Mira, lo que yo hice fue, ahora sí te muestro el truco, empujarlo un poquito hasta que nos coincida acá abajo. Mira, espérate, lo arreglo por este lado porque todavía... No, hombre, tengo que hacer más ejercicios de figuras frente a un espejo para que la gente vea cómo se hacen las cosas sin necesidad de que yo tenga que darle la vuelta. Pero entonces, mira, ahora esta línea llega hasta acá, donde se ha intersectado con este borde y es la forma correcta de hacerlo, pues para que te facilite después lo que viene. Entonces, mira, tú pones esto acá, te lo pongo de frente para que lo veas. Se ve de esta forma. La idea es que estos dos puntos que tengo aquí los voy a unir con un doblez en valle. De esta manera, mira. Entonces se levanta aquí y se cierra por la mitad. Al haber hecho esto, mira, y con todo eso no me quedó tan preciso. Pero bueno, a ti te quedará muy bien, no te preocupes. Yo no soy envidioso. Si fuera envidioso, haría figuras muy difíciles para que tú no las hicieras. Pero no, eso no se trata. Un envidioso no debe ser profesor. Entonces el primer pecado que vamos a pagar esta Semana Santa es no ser más envidiosos. Entonces mira, aquí está. ¿Ves? Así se pudo levantar la cabeza. Bueno, acá puedes seguir por donde tú quieras. Vamos a seguir ahora por la cola para hacer esto. Lleva esta esquina hasta este punto. La doblas por acá encima un doblecito en valle y luego ahorita introducimos esta parte. Mira, metemos esto aquí. Si lo miráramos de perfil sería empujar y cerrar. ¿Listo? Ahora mira, lo que pasa es que, pues bueno, quedó sin cola este pobre cisne y de eso no se trata. Entonces vamos a levantar esto. Nos devolvemos. Mira, fíjate bien qué forma se ve acá. Según lo largo o corto que lo quieras. Este puede ser un buen referente. Ahora, hay gente que le gusta pues que le quede como más parejito y más parecido a la cola de los cisnes de verdad. Por eso partiendo desde este punto, mira, meten aquí por dentro. Mira, se vería más o menos de esta forma. Bueno, si mis dedos te interrumpen, perdóname, ya te mostraré cómo queda. ¿Ves? Aquí entonces se ve más como más paradita la cola del cisne. Y puedes usar eso como guía para el, como me refiero al borde que ya tienes aquí, para que el otro te quede también simétrico. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a levantar las alitas. Entonces, estas alitas es conveniente que las levantemos más o menos, perdón. Se me encajonó aquí esto. ¿Qué cosas, esas cosas pasan? Niños, intenten esto en casa. Ustedes sí. Bueno, ahora vamos a doblar acá. Pero qué cosa, por Dios. Ahora sí. Entonces, mira, esto se levanta aquí. Lo que pasa es que esto se me había quedado cruzado por dentro. La idea es que a ti este gesto no te quede. A ti te va a quedar más bonito que a mí. Esto está muy bien. Y por detrás lo mismo. La idea es que se vea más bien como por este lado. Porque aquí se me pasó este pedacito. Espero que Eric no me regañe por enseñar más la figura. De todas maneras, lo hacemos con todo cariño. Ahora, mira, ya está el cuerpo del cisne, pero la cabeza está como muy abstracta. ¿Sí ves? Está solamente esta puntita. Entonces, vamos a hacerla de la siguiente manera. Entonces, doblas acá. Está un poquito larga, pero es para darle más formas. Ahorita te vas a dar cuenta. Doblamos aquí. Recuerda que estos procesos son para posteriormente desdoblar y meter aquí por la mitad. Mira. ¿Listo? Bien. Entonces, si la dejamos así, pues queda como muy larga la cabeza. Entonces, vamos a doblar de esta manera. Mira. Por acá por encima. Y aquí se va viendo ya un poquito mejor la forma. ¿Sí? Posteriormente, entonces, vamos a hacer esto como cuando uno remanga la ropa. Pero en sentido inverso. Mira, ahí va saliendo la cabeza. Está quedando muy bonito. Entonces, si tú te das cuenta, aquí hay dos capas de papel. Vamos a abrirlas para que las veas y luego vas a entender cómo fue que hicimos esto. Si tú te das cuenta, marcamos en monte aquí y cerramos acá. Mira. Y ahí se va viendo mucho mejor la cabecita. Para que no la dejemos tan simple. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a meter y sacar acá el pico. O sea, mira. ¿Cómo hice esto? Mira. Simplemente lo metí así. Es un zigzag. Hay gente que le gusta a otros que no doblar esto punta para adentro. Para que no quede parecido a un pato, sino más a un cisne. Entonces, me vino quedando como un pato porque le hice la cabeza muy grande. Bueno, tú se la haces más pequeña. Ahora, mira. Para que se pare, porque así se va de medio lado, entonces tú vas a hundir esta sección de acá. Esto lo hundes aquí. Tal y como me mostró Erick que hiciera. Y entonces ya está. Mira. Este cisne me recordó un poco los cisnes que uno le pone al pesebre. ¿Listo? Mira. Ya está.